2 a un nuevo vídeo de fire emblem heroes el día de hoy vamos a revisar el data main que vino con el nuevo banner de fire and ice que es algo muy importante para mí en el juego que se me hace algo muy importante a mí más bien en el juego vamos a revisar ahora ya toda la información que salió porque hay mucho contenido que hay que revisar gracias a esto a que llegó este este banner y pues la actualización y bueno vamos a empezar ahora por la lectura de los stats de los personajes de nivel 40 de los nuevos del banner y aparte el personaje que nos van a estar dando en la grand hero battle así que vamos a empezar por yoga que es la fresh snowfall fresca nevada no que está en nivel 40 ya ya sabíamos que es una unidad ya revisamos sus habilidades en el preview para los que no saben de qué se trata sus habilidades en el preview que tuvimos en el directo ahí revisamos esas habilidades para que lo chequen muy bien ya sabemos que es una unidad de dagas de color azul es de infantería y de nivel 40 va a llevar 38 de hp vamos a vámonos con los números 38 de hp 33 de ataque 38 de velocidad 22 de defensa 20 de resistencia ok es muy muy buena su ofensiva desde mi punto de vista está muy bien la ofensiva tiene una excelente velocidad y no recuerdo muy bien las habilidades pero vaya vaya que ese 38 de velocidad es bastante bueno creo que algunas de en alguna habilidad no recuerdo bien ahorita vamos a leer que había hecho por ahí alguna suma y creo que llegaba naturalmente a 41 de velocidad ahorita lo checamos pero ese 20 ese 22 y 20 de resistencia digo si no es un fuerte la defensiva pero pues tampoco está tan mal el hp tampoco es tan alto pero 40 casi 40 no está mal tampoco pero la verdad es que la de velocidad es excelente y el ataque también así que bueno esa es yoga y ahora pasemos con una yo pienso ya el top tier de color verde con la mejor unidad pienso yo del banner pero bueno en fin vamos a ver qué tal y ahí está ruler of flame sorter ok empecemos con los números está impresionante este este chaval 50 de hp y 50 de hp 39 de ataque 17 de velocidad 40 bueno la velocidad no es fuerte verdad pero 40 de defensa de o sea 39 de ataque sin el arma equipada 40 de defensa y 33 de resistencia o sea 33 no es tan malo o sea de hecho este excelente 33 de resistencia o sea eso es muchísimo para 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 ser un excelente defensor tener esa resistencia es increíble y ese hp o sea 50 de hp y el ataque y y no lo único que sí bueno deja de ser es la velocidad pero digo digo algo tenía que que algo tenía que no tener no o sea pero 17 de velocidad es lo único porque todo lo demás es excelente si se fijan la defensa la resistencia la velocidad el hp es todo es excelente para mí la resistencia digo es excelente para ser un defensor es excelente tener esa resistencia y con este este chaval de verdad es que sin duda va a ser un monstruo pero ya hablaremos de él tan solo de él en un vídeo porque de verdad es que ya lo voy a tener que empezar ya lo voy a construir después de jacob sigue definitivamente y bueno vámonos ahora con los números de carnet que va a ser el dark pontifex que va a llegar como unidad gratuita de grand hero battle y de verdad es que pues la verdad es que lo hicieron muy muy bien el arte se me hace muy muy kawaii muy kawaii no y todo lo de él emana maldad no no pero la verdad es que está muy bien hecho el arte felicidades 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 a hachan vaya vaya que está muy buena esa ilustración y bueno garnet nivel 40 ya sabemos es una unidad de infantería que va a llevar un tomo rojo va a estar llevando los siguientes stats que de hecho tampoco está nada mal 38 de hp va a llevar 30 de ataque 34 de velocidad o sea los los stats ofensivos no son excelentes pero no están mal o sea la velocidad está bien de hecho y el ataque a lo mejor un poco bajo pero 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 vamos a ver vamos a seguir leyendo 27 de defensa y 23 de resistencia la defensa se me hace alta de hecho para hacer un tomo un tipo bowie le digo yo no bueno bueno a lo mejor no tanto verdad pero 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 si no está no están mal los stats están cosa no es excelente en nada pero es bueno repartido se podría decir no está mal no se me hace una mal digamos repartición de stats vamos a leer los los las habilidades que aquí las tengo ya va a estar llevando mirror stands 2 en a y chill attack 3 o sea está increíble eso mirror stands 2 va a poder ser heredar en cuatro estrellas o sea lo vamos a tener en cuatro estrellas ya disponible pero va a llevar chill attack 3 o sea en una unidad gratuita eso es muy bueno que eso 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 me agradó de hecho bastante me agrada mucho eh me agrada mucho eso bueno muy bien pues eso es ese es garnef dar pontifex perdón está está muy bien va a llevar también ignis y su tomo legendario se va a llamar en julio ok en julio va a ser el tomo legendario ignis muy seguro para poder sacar provecho de esa defensa que tiene ahora vamos a dar lectura al tomo en julio en julio le va a estar dando resistencia más 3 al comienzo del turno 3 ok resistencia de más 3 y aparte al compranano va a estar dando resistencia 3 por tenerlo equipado punto y al comienzo del turno 3 va a estar haciendo 5 de daño a los enemigos que no sean mágicos que estén dentro de 5 columnas centradas a la unidad e inflige status en a aquellos enemigos que previenen contra que previene ok previniendo contraataques a través de sus siguientes acciones que en resumen resistencia más 3 al tenerlo equipado daño de 5 a los no mágicos en un rango de 5 columnas centradas a la unidad y les pone que no puede contra a esos les pone que no pueden contraatacar a través de sus siguientes acciones a los afectados o sea no está mal el tomo digo el efecto está medio loquillo está loquillo pero es situacional no es situacional porque al comienzo del turno 3 o sea eso ese tipo de habilidades a mí no me no me late en tanto pero defectos más bien como el de takumi no del fall en takumi en fin todo se puede usar no pienso yo que todo lo podemos usar bien con una buena estrategia bueno ok también vamos a tener ya disponible el nuevo senólogo 4 whispers of death son tres mapas que es no no recuerdo el 1 el 2 y el 3 te pide lleva un hacha lleva una espada lleva una lanza no esas son como que las misiones no está tan difícil así que chequenlo muy bien la parte de eso creo que ya aquí está de hecho precisamente clarificar en parte 1 en lunatic así es en la parte 1 es con una con el lancero la parte 2 es con el hacha y la parte 3 es con espada así es y bueno eso es lo que lo que viene digamos en el data man en general también habla sobre los personajes que también se descubrió por ahí un nuevo personaje digamos como que una un nombre código de un nuevo personaje que se llama gel así que gel apodado el ruler of the dead o sea el que gobierna a los muertos no tiene arte no tiene stats ni nada por supuesto no pero pero se sabe nada más el tagline de su nombre y su apodo no el gobernante de los muertos el que gobierna los muertos gel con una l así que ese es un nuevo personaje que seguramente vamos a estar descubriendo en el libro 3 quiero hablar también de un trailer que salió hace que salió también en la noche ese lo vamos a platicar en otro vídeo y bueno hero hero shadow así también tiene un nombre interno no que se llama hero shadow que es el ruler of the dead no esos son como que los el data main de este banner vamos a hablar del contenido en otro vídeo los veo por allá y muchas gracias por estar aquí ya saben denle like para más vídeos de fire emblem heroes y saludos y 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